En ocasiones anteriores y que en esta vez nos interpretó algo de Moncayo y como dijo Rocío hace un momento, cuestionó el hecho de que sí es difícil la música orquestal como la de Moncayo haberla transcrito a la guitarra. Pensamos que esa obra en especial se adapta bien para la guitarra. ¿Eso por qué? ¿Porque es un huapango? Por ser un huapango, porque tiene ritmos de toda la república, tiene efectos de arpa también, la guitarra puede imitar muy bien los efectos de arpa, de percusión, y está íntimamente ligada a la guitarra. Es decir, que la música mexicana también tiene facilidad de adaptarse a este tipo de interpretación. ¿Quién me lo contesta? Pues sí, en sí la orquesta, está escrita para orquesta, pero la orquesta está imitando o tocando el huapango, y con la guitarra es mucho más fácil tocarlo. ¿Con otro tipo de música mexicana también ocurre lo mismo? ¿Incluso con otras piezas de Moncayo? Bueno, no, en este caso, como es huapango, en este caso particular, el huapango se facilita por el ritmo nada más. Pero hay otras obras, por ejemplo, en donde no lleva ritmo, por ejemplo, sino puras voces, puede llevar voces. Bueno, y la guitarra es de hecho un elemento bastante, digamos que bastante ha llegado a lo que es la música mexicana de alguna manera, ¿no? La música mexicana en general. La guitarra es, aunque usted venga de España, se adaptó perfectamente a las tradiciones mexicanas, y todo el mundo identifica una guitarra al folclor nacional. Esta obra especialmente, pues, Moncayo no siempre escribió de esta forma, es una nacionalista, pero tenía su estilo muy propio. Esta obra en especial nosotros la tocamos en guitarra, porque la guitarra es muy mexicana, a pesar de venir de España, los ritmos quedan perfectamente adaptados a la guitarra. Moncayo más bien lo que hizo con la orquesta es adaptar la orquesta clásica a un ritmo popular, y nosotros estamos siendo, yo creo que al revés. Bueno, ustedes, como hemos visto, también tocan música flamenca, música española. ¿Cuál es el punto de coincidencia entre la música mexicana de guitarra y la música española? Bueno, básicamente, cuando hemos ido a dar conciertos fuera del país, tocamos música española, pero como somos mexicanos, no nos olvidamos de tocar alguna obra de algún compositor mexicano. Pero básicamente en nuestro repertorio tratamos de abarcar, aparte de lo español, música mexicana, música contemporánea, barroca, de todo tipo, pero básicamente lo español. Ahora, respecto a la pregunta, por ejemplo, el jarabe tapatío, es un huapango, pero hay un ritmo de flamenco, que es el tanguillo, y está exactamente tomado, directamente del tanguillo flamenco, el huapango del jarabe tapatío. Está exactamente de ahí bien. Por ejemplo, el huapango, el mexicano sería esto. Y el tanguillo sería... Exactamente, de ahí viene todo. De manera que la variedad de la música mexicana también se puede adaptar, la guitarra y la guitarra a la música mexicana. Hay un punto importante, ya que tocó esto, es el hecho de que unos de ustedes son flamencos, los otros son clásicos. ¿Cómo fue que se reunieron? ¿Cómo fue que dijeron, bueno, vamos a reunirnos todos y hacer un grupo? Bueno, Juan Carlos y yo, por nuestra cuenta, habíamos trabajado dentro del repertorio clásico, pero estábamos enfocándonos mucho al repertorio español, y especialmente a Manuel de Falla, porque tenía muchas raíces dentro del flamenco, y estábamos experimentando con la técnica flamenca. Y cuando conocimos a ellos, pues precisamente estaban también trabajando con Manuel de Falla y con la misma obra. El día de mañana ustedes van a tener una presentación en la Ciudad de México. ¿No es así? Sí, es un festival que organiza bellas artes todos los años, muy importante de guitarra, y nosotros cerramos el festival. Es el Museo Nacional de Arte a las 7 de la noche. Esto es parte de una serie de giras y cosas así que van a iniciar, ¿no? Sí, acabamos de regresar a una gira de Guatemala y de Estados Unidos. En mayo vamos a Estados Unidos otra vez, y en noviembre a Puerto Rico. Pues nosotros queremos agradecerle muchísimo al cuarteto Manuel de Falla por estar aquí con nosotros, y por mostrarnos algo de lo que es la interpretación de la música de Moncayo en este tipo de adaptación, y lo que vamos a escuchar ahora, si es Emanuel de Falla. No, Emanuel de Falla es el español, esto pertenece a la zarzuela, es de Jerónimo Jiménez, La boda de Luis Alonso. Adelante, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Pues realmente será muy interesante escuchar a este cuarteto en su cierre del ciclo La Guitarra Hoy que organiza Bellas Artes mañana en el MUNAL, a ver qué repertorio tienen puesto, y bueno, pues sus giras, etc. Les damos las gracias por haber estado con nosotros al cuarteto Manuel de Falla, integrado por Jorge Miller, Carlos Laguna y dos hermanos Luna. Gracias a ti, Mauricio, por acompañarnos. ¿Y ustedes? Y a ustedes. Gracias por estar en ECO Entretenimiento. Después de los mensajes, Francisco Fortunio con las noticias. Y además, otra de las noticias es la sentencia a 10 años de cárcel de Cristian Brando, hijo del actor Marlon Brando. Sobre esto y más nos habla Alejandra Ibarrola. Vamos con ella. Esto es lo más sobresaliente en los espectáculos y el Jet Set Internacional. El bajista de los Rolling Stones, Bill Wyman, ha decidido abandonar el grupo musical, tras haber ganado 8 millones de libras esterlinas, o lo que es lo mismo, 15.2 millones de dólares en el último año. Wyman afirma que a sus 54 años, y tras pertenecer 29 al conjunto, es un ser desgraciado. En una entrevista concedida el mes pasado a una emisora de radio de Estados Unidos, Wyman criticó a sus compañeros de grupo y dijo que Mick Jagger es un cantante mediocre. En su opinión, Kate Richards no toca muy bien, Charlie Watts es un simple taporilero, y Ronnie Wood solo consigue horribles sonidos con su guitarra. El mundialmente famoso actor norteamericano Michael Keaton, por haber protagonizado la taquillera película de Batman, llegó el pasado miércoles a Argentina. En un diálogo con los periodistas, Keaton dijo que le interesaba sobremanera conocer las riquezas naturales del sur argentino, a donde viajará en los próximos días. El duque Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, arribó en forma imprevista el pasado jueves a Uruguay, después de que condiciones climáticas adversas impidieron continuar el vuelo que lo trasladaba a las Islas Malvinas, en el Atlántico Sur. El avión militar británico que trasladaba al duque de Edimburgo, debió aterrizar en Montevideo, desde donde seguirá viaje hasta el archipiélago. Voceras de la embajada británica dijeron que el visitante no formulará declaraciones públicas, ni mantendrá encuentros con autoridades del gobierno uruguayo, y que permanecerá alojado en la sede diplomática, hasta tanto prosiga su viaje. La película española Átame de Pedro Almodóvar es candidata al César al Mejor Filme Extranjero, en el equivalente francés de los Óscares de Hollywood, cuya entrega tendrá lugar este sábado en París. En este apartado, Átame compite con el Club de los Poetas Muertos, del australiano Peter Weir, Goodfellas, del norteamericano Martin Scorsese, Taxi Blues, coproducción de Francia, del soviético Pavel Longin, y Pretty Woman, del norteamericano Gary Marshall. El dominicano Juan Luis Guerra, se está imponiendo a marchas forzadas en el mercado discográfico español, donde esta semana, colocó uno de sus discos, Bachata Rosa, en el segundo lugar, en lucha sin cuartel, con la poderosa música anglosajona. Juan Luis Guerra, quien recientemente presentó en la Ciudad de México, su LP Bachata Rosa, presentará su espectáculo en esta ciudad, el próximo mes de mayo. Esto fue lo más sobresaliente en los espectáculos, y el Diat Set Internacional. En ECO, Alejandra Ibarrola. Bueno, amigos, como ven, hay muchos espectáculos, y pues no tuvimos tiempo de presentarles lo que les dije hace un momento, pero se los vamos a presentar en una próxima. Ahora vamos a conocer un poco más de nuestros invitados, sobre estos grandes guitarristas, que integran el Cuarteto Manuel de Falla, en esta semblanza que se preparó. El Cuarteto Manuel de Falla, lleva de modo natural, el nombre de uno de los más notables compositores españoles. Su música es la representación más refinada del nacionalismo musical español. Bueno, yo había trabajado con Juan Carlos Laguna, dentro del repertorio clásico, ya desde hace varios años, y los hermanos de Luna se habían dedicado más al repertorio flamenco. Sin embargo, un día vinimos aquí, pues para experimentar un poco con la técnica flamenca, porque tenía mucho interés de interpretar el amor brujo de Manuel de Falla, como debe ser, con rasgueados y con técnica flamenca. Y dio la casualidad que ellos también tenían la misma idea de interpretar el amor brujo. Y a raíz de eso, pues, se formó el Cuarteto. Hace un momento nos estaban comentando de que una de las características más importantes quizá de este cuarteto sea la fusión que existe, que hacen, que tratan de hacer, entre la música clásica de guitarra, obviamente, y el folclor. Ajá. Sí, la idea básica de nuestro cuarteto es interpretar la música española, que abarca desde Renacimiento, Barroco, todos los periodos hasta contemporáneo, y que incluye el flamenco, la música clásica, la zarzuela y la música regional española. Y, pues, casi todos los guitarristas clásicos, si no es que todos, han grabado por lo menos un disco completo de música española, porque la música española dentro de la música clásica para guitarra tiene una... pues es muy importante. Y nosotros pensamos que... que por qué no hacerlo bien, ¿no? Ya que nos han preguntado muchas veces que por qué si somos mexicanos ni interpretamos música española. Pues de todas maneras, como guitarristas clásicos, hay que interpretarla y por qué no hacerlo bien, ¿no? Como él dice, el flamenco tiene unos acentos específicos y en el caso específico de Manuel de Falla, pues esos acentos están presentes y hay que estudiar flamenco para saber que existen e interpretarlos correctamente. Además de su trabajo en el ámbito de los recitales, el Cuarteto Manuel de Falla acompaña a la bailarina y coreógrafa Patricia Linares. 1991 será para el Cuarteto, un año con mucho trabajo. Bueno, acabamos de regresar de una gira por Estados Unidos y una gira por Guatemala también. En mayo regresamos a Estados Unidos, en noviembre vamos a Puerto Rico y las últimas dos presentaciones más importantes aquí han sido el Festival Cervantino y el Festival de la Guitarra hoy. Vamos al estudio a escuchar la siguiente interpretación del Cuarteto Manuel de Falla. Gracias. 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 Canal 25. Cable Deporte. Cable Deporte. ¿Mariana? Pablo. Hola. Hola. ¿Quiere tomar algo? ¿Algo no? Un presidente. ¿Qué estás tomando, Mariana? Presidente. Presidente. ¿Te gusta el mar? El mar y los caballos. Y el grande presidente. A la gente nos gusta. Presidente. Naturalmente. Fundador. El brandy de España. ¿Qué tal amigos? Les saludamos con mucho gusto en este lunes aquí en Peña Taurina. Estamos llegando a la República Mexicana a través de los sistemas de cable. Hoy en Peña Taurina el pintor Francisco José Posada a Paco Pepe, la novillada en la plaza Antonio Velázquez, un número musical del ensamble Manuel de Falla, las corridas del fin de semana en Texcoco, David Silvetti en el estudio habla sobre la polémica suerte de varas y su laboratorio. El mejor del fin de semana en Texcoco, el Sotoluco, que cortó dos orejas ayer en la plaza Silverio Pérez, las llamadas Los Bibliófilos y el cartón de Fito en compañía de Juan José Guerra. ¿Cómo te va, Beto? ¿Cómo les va, amigos nuestros? Muy buenas noches. Un placer saludarles, como siempre, en Peña Taurina, donde, como ustedes habrán escuchado, hay mucho que ver. Y vamos a empezar por ver lo que ocurrió en la novillada el sábado pasado en la plaza Antonio Velázquez del sur de la Ciudad de México, donde actuó Diego Martín Rubito. Aquí está este joven, que es el hijo de Raquel Martínez, la valiente matadora de toros. Y ahí estuviste, Juan José. Sí, Diego Martín Rubito es un caso muy excepcional. Recordarás que la semana pasada hubo un hecho que queda en la historia. Alternó en una corrida mixta con su mamá, con su mamá allá en nuestra frontera, allá en Reynosa, Tamaulipas. En el caso del insólito, que se va a dar que una mamá alterne con su hijo y además haciéndolo bien, acordando las orejas. Y el sábado pasado, en la plaza Antonio Velázquez, estuvo muy bien, muy voluntarioso. Todavía no tiene un sitio, un sello propio, pero tiene mucha afición, tiene muchos deseos de hacer bien las cosas. Estuvo toreando, como usted lo está viendo, de capa. Cubrió el segundo tercio y también con la muleta se le vio desenvuelto. Pero, él recordarás que estuvo como alumno de Curro Rivera, se lo llevó ahí al rancho y lo tuvo algún tiempo. Y parece casi milagro algo las enseñanzas de aquella gran figura del toreo que ya está en retiro. Pues muy joven, desde luego tiene que pulirse. Valiente, bullidor este Diego Martín Rubito, en las novilladas de la plaza Antonio Velázquez, que se ofrece en cada sábado la plaza techada, así que no hay peligro de mojarse por aquello de la lluvia. Aquí lo tenemos cubriendo el tercio de las banderillas y lo habíamos visto hace algún tiempo en otra temporada en la plaza Antonio Velázquez. Y ahora, en ese caso insólito, que realmente, como dice Juan José, lo es de haber alternado con su madre, que es matadora de toros. Y que se ha enfrentado a muchos problemas, por cierto, debido a que no hay una gran apertura para las mujeres. Y es difícil que algunos toreros se presten a torear con mujeres, que no es un mal tema con David Silvetti y el Sotoluco en un rato más. Por lo pronto, aquí está el Sotoluco, el Diego Martín Rubito. El Sotoluco toreó ayer en la plaza Silverio Pérez y fue el triunfador cortando dos orejas. Y por lo que vemos, hay buenas entradas en la plaza Antonio Velázquez. Sí, parece que el público poco a poco está yendo a apoyar a los muchachos. Y ya la semana pasada vimos un triunfo de Ricardo Negro Montaño a Juan Pablo Yaguno, que con un novillo de Álvaro Espinosa. Y Álvaro Espinosa también se ha significado como un ganadero de postina, ha mandado muy buenos toros ahí. Nada menos el sábado pasado, después de la lidia del primer novillo que le correspondió al joven rejonedor Salvador Rojas, dio la vuelta al ruedo en compañía de él, después de una emocionante pega de los forcados mexicanos. Caramba, y pues de esos los ganaderos jóvenes que tiene apenas muy poco en el medio taurino. Sin embargo, que con mucho cariño y mucha afición le está echando Álvaro Espinosa y ya sus productos están siendo muy reconocidos por la torería. En esta plaza el próximo miércoles pasado mañana habrá un festival a beneficio de los deudos de Fernando de los Reyes, el Callao. Más adelante vamos a presentar a ustedes el cartel. Ahí un molinete un tanto rápido, saliéndose de la suerte a cargo de Rubito. Definitivamente le falta todavía evolucionar, asimilar el toreo. Tiene valor, tiene ganas de triunfo, tiene hambre de triunfo. Y eso puede ser que con apoyo en una técnica que pueda ir ganando, pueda tener este joven en un buen lugar dentro de la novillería en el futuro. ¿Sabes qué fue lo que llamó más la atención de todo esto que vimos el sábado pasado? La forma en que se tiró a matar. Pocas veces, y los matadores de toros también lo pueden corroborar, no hay mucha suerte en la suerte suprema, y él sí se volcó cuando... Dicen que cuando tienen ganas de matar los toros los matan con el corazón, y este muchacho se volcó en el morrillo de este toro para cobrar una gran estocada y cortar una oreja. Bien, el próximo miércoles el festival será nocturno. A las 7 de la noche. Habrá un festival en la Plaza Antonio Velásquez. Y pues desde luego que invitamos al público para que vaya y de esta forma pueda haber un dinero que ayude al aspecto económico de la familia del Callao. Cuando vemos aquí la forma en que se tiró a matar Diego Martín Rubito. Sí, queremos reiterar nuestra invitación a la familia taurina de la invitación que estabas haciendo, Beto, porque realmente sí se necesita que vaya el público. Es un cartel estupendo, al rato lo vamos a poner para ustedes. Habrá un entremés musical a cargo de Julio Alvarado con sus caballos, etcétera, y después ya el festival en forma con matadores de toros. Ojalá que el público vaya y que con su presencia anime mucho este espectáculo, y sobre todo que le haga llegar fondos a la familia de Fernando de los Reyes el Callao. Muy bien, el sábado 10 dentro de la Feria de Texcoco se va a presentar.